¿Qué es la construcción del segundo módulo de enterramiento? Enero o el primer trimestre de 2024, cuando ya el próximo intendente no va a tener dónde verter los recibos, porque va a estar el módulo que nosotros hicimos, esta ampliación del módulo 1 que hicimos, es pequeña y ya va a haber cumplido su ciclo. Entonces estamos gestionando una obra que va a ser utilizada en los próximos años y que la va a administrar el próximo intendente, no esta gestión. También estuve en desarrollo social, viendo el tema del plan calor, a ver cuándo van a ser los desembolsos y los montos de lo que provincia puede aportar en el plan calor. También dificultades que hay en el servicio de protección de derechos, el avance de algunas obras que están haciendo en mi hogares, el problema del vehículo del CAF que está roto y bueno, la municipalidad hoy está haciendo el transporte, colaborando con la provincia. Pero bueno, fue una reunión con la ministra de desarrollo social que ha sido muy buena, esperemos que ella se comprometió a que lo antes posible va a estar aquí por la cordillera. Así que bueno, visitaremos con ella, yo y también la gente de desarrollo social municipal, vamos a estar visitando las distintas instituciones. ¡Gracias!